¡Vamos! ¡Sobo rico mami! ¡Oye, Paulita! ¡Lleva! ¡Oye! ¡Sobo rico mami! ¡Oye, Paulita! ¡Ea! 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 ¡Upa! ¡Uy! ¡Esa puerra! ¡Yamba! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oy! ¡Ata! ¡Aye, Minus! ¡Oye! Bombó, bombó, bombó y maraca Bombó, bombó, bombó y tambor Bombó, bombó, bombó y tambor Bombó, bombó, bombó y maraca Bombó, bombó, bombó y tambor Bombó, bombó, bombó y maraca Bombó, bombó, bombó y tambor ¡Uy! ¡Sabor rico, mami! ¡La presencia, vallenata! ¡Uy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!